Nueva base para vos Que te dice cosas hermosas Algunas veces te da una rosa Cuidando el detalle de nacer de rutina Que cada día aumenta su ternura Haciéndote sentir insegura De ser el hombre que siempre esperaste amar Por quien, que te trata como siempre soñaste Al que todo ya le confiaste Solamente estoy reflejo Por quien, solamente ha conquistado tus ojos Mientras yo casi me vuelvo loco Por quien en tu corazón El soy yo, el que te escribe canciones Soy yo, cada palabra o detalle que te hace temblar No es más que sentir de mi corazón Que te ama de verdad El soy yo, quien te ha tocado en el beso Soy yo, por quien ignorando lo que siento por ti Al día yo me pregunto Que es lo que le ayudo para hacerte feliz Y yo te hago feliz Y para vos chiquita Nueva base Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando piensas en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Y vas a llorar Y cuando pienses en mí Me vas a extrañar Y vas a sufrir Y vas a llorar Cuando pienses en mí Me vas a extrañar Me vas a extrañar Y esto es Nueva base para vos Chiquita Ay, amor Quisiera no mirarte más Quisiera no pensar en ti Pero no puedo No puedo No puedo Ay, de mí No sé cómo le voy a hacer De ti me empiezo a enamorar Y tengo miedo Mucho miedo Mucho miedo No es nada personal, amor No es nada contra ti Es que otra desilusión No quiero sufrir Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Me estoy encariñando Me estoy encariñando Me estoy encariñando contigo Nueva base para vos Chiquita Te quiero y me gustas, tú lo sabes En ti yo tengo toda mi atención Te quiero y me gustas y es por eso Que soy tan cariñoso y juguetón Y cada día que pasa más te quiero Te miro y se me alegra el corazón Yo cada día te miro más bonita Disfruto cuando hacemos el amor Te quiero y me gustas, tú lo sabes No hay nada que no haga yo por ti Te quiero y me gustas y es por eso Solo tengo ojos para ti